Son las 6.44 minutos y un hecho que no se puede dejar pasar y es el que se vivió por parte de una ambulancia de las que operan en la región la semana anterior. Precisamente saludamos a don Mauricio Quiroga, quien es el representante de esta empresa de ambulancias. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludo especial a la audiencia de Prensa Libre. Muy amable, don Mauricio. Don Mauricio, ¿qué fue lo que ocurrió con una de las ambulancias de su empresa cuando llevaba precisamente a un paciente por un sector de Yopal? Bueno, pues en este momento los hechos son materia de investigación de la policía. Nos dirigíamos del hospital de la Orinoquía a la clínica MediCenter que está ubicada en la 22.13 y a la ambulancia Toma la ruta por la carrera 21 y voltear antes de voltear por la calle 12 fue impactada por una bala perdida en el cubículo del paciente y pues alcanzando a hacerle laceraciones al paciente aunque no de gravedad, pero sí, pues el susto es inminente. ¿Era una bala de un arma de fuego, de una arma de las que se están vendiendo en el comercio normalmente armas traumáticas? No, es una arma de fuego porque la ojiva que quedó dentro de la ambulancia era de plomo y pues el paciente que estaba, él quedó con, él se llevó la ojiva. ¿Y qué lesiones sufrió la persona que ustedes transportaban, conducían en ese momento? Pues únicamente un raspón en el hombro y en el cuello. La bala pues perdió fuerza al traspasar las dos paredes o tres paredes que tiene la ambulancia y únicamente pues lo que hizo fue quemaduras en el cuerpo al paciente. ¿Esto ocurrió cuándo? ¿En qué horario, señor Quiroga? Esto fue el día viernes en la noche. Nos lo veremos menos seis y media de la tarde, seis y media, siete de la noche. Sí, y dentro de lo que ustedes han podido conocer y imagino la denuncia que colocaron ante las autoridades, ¿a qué le atribuyen? ¿Qué móvil tendría este hecho? ¿Sería un hecho circunstancial o estaría dirigido contra el paciente o contra la empresa de ambulancias? No, al parecer es un hecho circunstancial del diario de vivir ya de Yopal y pues no tenemos mayor información. La investigación, como lo dije, lo está haciendo la policía y pues cuando ya se tengan los resultados pues se darán a conocer. Sin embargo, señor Quiroga, pues es un hecho muy preocupante que sea un vehículo de la misión médica la víctima de este hecho y además que gracias a Dios fueron menores las lesiones pero hubieran sido, hubiera habido la posibilidad de que el paciente hubiera sufrido lesiones mayores, incluso la muerte con esta bala perdida. Sí, claro, sí, si uno hace el estudio o el análisis, inclusive hasta el conductor de la ambulancia pudo haber sido impactado por fracción de segundos, pero gracias a Dios pues no fue así y logra salir todo el personal que iba a bordo y leso. Señor Quiroga, ¿y las autoridades qué han dicho sobre el particular? No, sobre todo está la investigación, me imagino que están revisando cámaras del sector, de la seguridad, a ver qué fue lo que sucedió, de pronto enlazando con a ver si hubo algún hecho esa noche de riña o de algo en el sector y esperando nosotros que se presenten los resultados, a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se llama la empresa de ambulancia, don Mauricio? Urgencia Vital de Casanare. Urgencia Vital de Casanare, que es una de las empresas más reconocidas en el servicio de ambulancias en el departamento. Pues ojalá se aclara esta situación para tranquilidad de todos, pero sobre todo de la misión médica. Don Mauricio Quiroga, muy amable por querer contarnos esta experiencia, una amarga experiencia que vivió uno de los vehículos de Urgencia Vital. No, muchas gracias.